Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Estrella te conecta una vez más. Aquí nos vemos por el canal Estrella TV. Gracias por acompañarnos. Bueno, el día de hoy, bueno, más bien febrero, es el mes dedicado al corazón en Estados Unidos y según encuesta de salud cardíaca de 2023 efectuada por Clínica Cleveland, casi la mitad de los estadounidenses mencionan que el costo de los alimentos saludables es un impedimento para poder comer sanamente. Y el día de hoy, pues nos acompaña el doctor Emanuel Finet, médico de planta en la sección de insuficiencia cardíaca y medicina de trasplantes en el Instituto Cardiaco Vascular y Toráico de la Clínica Cleveland. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme en el programa. Es para nosotros un placer y un honor que nos venga a brindar esta información tan importante para todos nosotros aquí en Estados Unidos, el país de la comida rápida, ¿no es así? Sin lugar a dudas. Entonces vámonos directo a la primera pregunta. ¿Cómo afecta todo esto que acabo de mencionar en la dieta para que el corazón siempre esté saludable? Y la dieta es esencial para la salud cardiovascular. Sin lugar a dudas, la salud cardiovascular depende de ciertos factores de riesgo como la hipertensión o la obesidad o la diabetes o el alto colesterol, que cuando todos esos factores de riesgo están presentes puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y muchas veces la mala alimentación lleva a que esos factores de riesgo sean más preponderantes. Así que una mejor alimentación promueve la salud. Bueno, entonces, con esto en mente, ¿cuáles son algunos consejos para comer sano, para los que no tenemos opción o para los que tenemos un presupuesto pues limitado? Y hay que planificar. Eso sería lo mejor. Y eso dice también el Centro de Control de Enfermedades, el CDC acá en Estados Unidos. El poder tener una buena planificación de las comidas, salir al supermercado con una lista, es tratar de aprovechar los cupones que hay, muchas veces comprar las marcas que son del supermercado, que tienden a ser más baratas, y también no olvidarse de comer las comidas que son congeladas, que muchas veces son más baratas que las frescas. Así que siempre y cuando sean saludables, todo eso vale. Eso hago yo, fíjese, doctor. Yo planeo, antes de ir al super, hago una listita. No sé, esta semana voy a hacer espagueti, el otro día voy a hacer frijolitos X. Eso es un muy, muy buen consejo, amigo. Tómenlo en cuenta. Entonces, doctor, ¿cuáles son algunas ideas o pensamientos, vaya, equivocados, que todos tenemos en cuanto a una alimentación saludable para que ida en nuestro corazón? Sí, los conceptos erróneos son el pensar de que las dietas que son bajas en calorías, o bajas en grasas, o bajas en carbohidratos, son mejores para el corazón. Pero en realidad sabemos, por diferentes estudios, que la dieta mediterránea es la que es considerada la mejor dieta para la salud cardiovascular. Y esta dieta involucra abundantes vegetales y frutas, nueces, legumbres, porotos, cereales integrales, y también la combinación de carnes que sean magras, así como las aves o los mariscos o el pescado. Así que esa alimentación variada, en realidad, pero que es especial con respecto a los carbohidratos complejos o las grasas que no son saturadas, es lo que aumenta la salud cardiovascular. Bueno, a comer saludable, como nuestras mamás nos decían, frutas y verduras, y vamos a estar sanos. Doctor, ¿cuáles son algunos pasos que podemos tomar para prevenir un padecimiento del corazón? La Asociación Americana del Corazón habla de estos ocho pasos esenciales. El comer sano, que es lo que ya dijimos, el hacer actividad física, el dejar de fumar, el dormir mejor por lo menos siete horas al día, y también el tratar de bajar de peso, controlar la presión arterial, la diabetes y el colesterol. Esos ocho pasos son los más importantes para promover la enfermedad cardiovascular, para promover el que no haya enfermedad cardiovascular. El que para prevenir, exactamente. En todos, le iba a mencionar que la comunidad latina es muy propensa a la obesidad y al diabetes, pero yo creo que todos, todos estamos propensos si no nos cuidamos, si no, como acaba de mencionar, estos pasos. Hacemos ejercicio, durmimos bien, comemos bien. Ahora, lo que he visto mucho, doctor, es que las personas nos distraemos mucho en el teléfono, en la computadora, viendo las redes sociales, hasta las 1, 2, 3 de la mañana, y nos tenemos que levantar a las 6. Entonces, ese estrés es no dormir bien, y todo esto se va acumulando en nuestro cuerpo. Claro, claro, sin lugar a dudas, sí. Y la encuesta también mencionó que más del 50% de las personas comen comidas rápidas, por lo menos una vez a la semana. Así que, es difícil, y eso a lo largo no sale barato tampoco. Exactamente. La comodidad es más lo que los gana, más que la planificación. Exactamente, es comodidad, y al final de cuentas, si hacemos cuentas, sale mucho más caro que ir a comprar comida y prepararnos algo. Así que hay que tomarnos el tiempo para estar saludables para uno mismo y para nuestros seres queridos, sobre todo, ¿no? No, no, no. No, no, no. Entonces, doctor, ¿qué tan importante es cuando alguien va a su médico a hablar de la salud del corazón? Y eso es sumamente importante, y específicamente hablar de la nutrición o del ejercicio. La educación es lo que realmente hace que nuestros pacientes puedan tener control de su salud, de poder saber qué es lo que les hace bien o les hace mal, y de esa manera implementar las medidas que ya hablamos, estos ocho pasos, para poder promover su salud. Así que la educación es esencial, y es algo que yo hago siempre al final de la visita, y me parece que la mayoría de los doctores hacen tan bien. Y los pacientes tienen que preguntar. Así es, así es. Yo creo que en nuestras visitas, bueno, a cierta edad me imagino que tenemos más riesgo, ¿no? Entonces hay que siempre incluir ese tipo de preguntas. Doctor, entonces, para todos los que no, para nuestros televidentes que nos estén escuchando, pues, y que se nos hace complicado, difícil, todo lo que nos acaba de decir de los pasos de comer, de ejercicio, de esto, porque créame que a veces se nos hace muy difícil, y que el tiempo, y que no hay tiempo, y que corre para acá. Entonces, ¿qué es algo que usted nos recomienda, pequeñito, para empezar a hacer y para empezar a cuidar nuestro corazón? Empezar a ejercitar regularmente, solamente media hora al día es suficiente para mejorar nuestro riesgo cardiovascular. El comer sano, como ya lo mencioné, el dormir bien, si uno está en sobrepeso, el bajar de peso, y el ir al médico, a tanto el médico de cabecera o el cardiólogo de cabecera en forma preventiva. No solamente cuando nos pasa algo, sino para controlar nuestra presión arterial, si es que tenemos diabetes o demás, y aquellos que fuman, el dejar de fumar. Esos son los pasos esenciales. A lo mejor para algunos de nuestros televidentes suena complicado, pero créanme, amigos, que son más beneficios que cosas malas, ¿no? Entonces, por favor, si usted o alguien que conoce, piensa que tiene que tener algún padecimiento del corazón, cuídese mucho, visite a su médico, pregunte a su médico, sobre todo, que es el experto en este tema. Y, doctor, para aquellos que quieren saber un poquito más de cómo cuidar el corazón, de la salud, ¿dónde pueden acudir para obtener más información? Sí, tenemos una página en español, ClevelandClinic.org barra AmaTuCorazón. ClevelandClinic.org barra AmaTuCorazón, y van a poder encontrar esta información y mucho más. Qué título tan bonito, AmaTuCorazón. Amemos nuestro corazón, amigos televidentes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos traído esta información tan importante para todos nuestros televidentes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos. Continúen con más de la programación. Gracias.